y aquí estamos de vuelta en Lilith en CDN y qué bueno recibirlos de nuevo ya hemos estado en dos bloques súper chulos pero ahora nos ponemos como dicen los jóvenes en esteroides con Erika a nosotros nos encanta esta colaboración es tuya y la audiencia está loca contigo porque todo el mundo quiere aprender de redes y la verdad que Erika bueno la verdad ya se sabe que tú eres la montra montra y nos encanta el tema porque fíjate que las redes sociales ahora se han revolucionado más que nunca con este tema de la cuarentena y tú traes el tema de cómo usar las redes sociales de acuerdo a tu producto o sea de acuerdo al producto que tú proyectos o la marca incluso personal será el uso o la recomendación que tú nos darás vamos a ver desarrollanos para ir aprendiendo mira lo primero es que como estábamos hablando la semana pasada ahora todo el mundo está en casi todas las redes sociales pero nuestro comportamiento es diferente en cada una somos la misma persona que está detrás de ese usuario pero no nos comportamos igual en LinkedIn en Tik Tok ni en Instagram ni en Twitter a mí me da risa Erika perdón porque yo he visto en Instagram una un post que pone mucha gente hace un tiempecito que salen cuatro fotos distintas actitudes distintas y entonces salen las cuatro redes tal cual es así y déjame y con eso te lo explico también entonces tiene está muy tenemos que tomarlo muy en cuenta para cuando vamos a vender productos en las redes sociales te voy a poner un ejemplo muy simple imagínate que tú vendes vestuario para el para el gimnasio licras tú puedes utilizar necesitas una red social que sea muy visual como en el caso de Instagram a lo mejor para mostrar cómo se van a se van a ver puestas las licras y ese tipo de cosas a lo mejor además ahí te encuentras muchas personas compartiendo lo que es el tema del lifestyle y parte de eso es mantenerse en forma estar fitness y demás pero tú tienes otras redes sociales donde llevar esa ese mismo producto pero tú no puedes llevar la foto de las licras a LinkedIn tú tienes que buscar la forma como tú vas a vender ese producto ahí entonces ahí te toca generar otro tipo de contenido tú puedes ser la misma marca de licras hablando de la importancia del ejercicio en la productividad en el trabajo entonces eso te lleva a entonces a tu catálogo que está en otra plataforma pero LinkedIn te sirve para para vender ese producto pero es como lo haces entonces tenemos toda una un catálogo de diferente de redes sociales a nuestra disposición pero no quiere decir que vamos a vender los productos que la misma forma en cada una entonces de nuevo si son productos que necesitan mostrarse Instagram es una de las plataformas principales sobre todo porque ahora mismo está muy ligada con plataformas de ecommerce como en el caso de Shopify donde tú puedes comprar ahí mismo entonces sí te sirve para eso si estás estás enfocado en productos a lo mejor más corporativos ahí te sirve más LinkedIn en ese caso si ya tenemos ejemplo para hacerte una pregunta por ejemplo si yo quiero promover mis talleres de liderazgo servicio al cliente para eso la plataforma sería LinkedIn ¿no verdad? exactamente entonces si lo que vamos a promover son charlas motivacionales para el desarrollo humano quizás me pudiera ir a una plataforma como Instagram y pregunto por ejemplo Twitter y el mismo Facebook ¿cuándo es cuando es que tienen digamos un uso? Esa es una excelente pregunta porque no es que esas plataformas no nos van a funcionar estoy hablando en el caso de Instagram y de LinkedIn porque son para que tengas este dato de las redes sociales que tienen están creciendo con mayor rapidez en nuestro país al igual que TikTok es decir están adoptándose rápidamente TikTok yo soy me fascina TikTok es mi terapia exacto pero fíjate exacto fíjate que tienes que fijarte cómo se comporta tu audiencia como marca en Facebook y en Twitter si de repente en las redes sociales lo que lo que utilizan Twitter para comunicarse contigo como marca es para hacerte preguntas relacionadas con servicio al cliente a lo mejor tú tienes que cambiar un poco el contenido para dar respuesta a preguntas frecuentes y ese tipo de cosas y no necesariamente para promocionar los productos pero no quiere decir que la vas a abandonar totalmente sino tomar en cuenta cómo se comporta esa audiencia que tú tienes en esa red social que yo veo Erika en Twitter en particular de la forma en que yo tú sabes que eso no es mi especialidad las redes sociales pero de la forma en que yo lo percibo es que en Twitter es más que nada crear statements o sea mi posición como digamos que yo quiero promover los mismos talleres pero en Twitter yo lo que planteo es mi posición sobre lo que yo considero que es el liderazgo tú demuestras que tú eres la experta haciendo comentarios y al mismo tiempo también te mantiene muy informado de lo que es la cotidianidad noticiosa digamos o sea lo que está moviéndose pasando y lo que la gente opina sobre lo que está moviéndose y pasando diría yo lo sí pero es importante que tomemos en cuenta algo que aunque no necesariamente va a ser tu herramienta de ventas todas las marcas necesitan tener presencia ahí porque es un asunto de proteger tu reputación porque es la plataforma preferida para quejarse donde se genera mucha opinión entonces de cierta forma hay que tener presencia ahí para mantener y manejar la reputación de la marca aunque tú seas la empresa más pequeña del país no importa hay que tratar de tener presencia en Twitter en específico pero hablando de para qué se utilizan las redes sociales hoy día en marcas específicas imagínate que tú eres una personalidad que es una marca persona como el caso de Dierrera Dierrera ayer estuvo lanzando un challenge el jardinero challenge a través de su cuenta de Instagram pero donde la gente lo está llevando a cabo es en TikTok entonces de nuevo el lugar de los retos si tú como marca para desarrollar retos es TikTok no importando ni siquiera la generación de tu audiencia porque todo el mundo está enfocado ahí entonces ahí te permite que esa plataforma TikTok ofrece cosas que no te ofrece ninguna otra porque la verdad que TikTok ha sido muy muy smart Erika porque la pura verdad o sea crea condiciones que ya la persona puede o hacer el lipstick o crear la coreografía o trabajar la combinación de imágenes con una musiquita digo yo eran eran son ofertas que otras redes nunca ofrecieron pero cada día se va a ver va a tener mayor importancia sobre todo en el mundo de la moda porque ellos están agregando funcionalidades que tienen que ver con realidad aumentada de realidad virtual donde tú vas a poder ponerte vestuarios y todo eso sobre que no existen que son virtuales totalmente y entonces vas a poder medirte ropa y ese tipo de cosas y eso TikTok lo está agregando para su oferta de publicidad es decir que va a facilitar para lo que son productos relacionados con la moda que las personas puedan probarse las blusas probarse los pantalones los vestidos y ese tipo de cosas dentro de la plataforma de TikTok de una manera siempre entretenida porque la red social no pierde lo que es su esencia que es el entretenimiento ha crecido mucho como negocio Erika TikTok o sea esa plataforma que tiene digamos cuántos años dos años TikTok o tres bueno dos años de que llegó a la parte occidental del mundo como digo yo porque ya era bastante famoso en Asia pero sí cuando empezó a tomar popularidad de este lado todo el mundo pero es grande un negocio grande ya o sea TikTok ahora mismo una una multinacional importante digamos si es una de las redes sociales que está generando mayor cantidad de ingresos por eso está tratando de democratizar el asunto de la colocación de publicidad es decir hasta ahora mismo hasta hace poco tú no lo podías hacer como una empresa individual sino que tenía que hacer a través de uno de los brokers pero esa es la ventaja que tiene por ejemplo Facebook e Instagram que cualquiera puede colocar publicidad ahí pero ahora lo están tratando de hacer más atractivo para cualquier marca para que no importa el tamaño de la marca pueda tener presencia a través de la publicidad en la plataforma siempre de nuevo recordando para qué es que se usa es decir ahí una persona ve un anuncio que parece un anuncio y lo va a ignorar entonces tiene que ser un contenido que sea divertido de nuevo que sea entretenido para poder tener presencia dentro de la plataforma pero ya hay muchos influencers que están desarrollando sus contenidos dentro del mismo TikTok que antes su plataforma principal era Instagram y ahora evolucionaron hacia TikTok donde tienen una mayor audiencia porque como decíamos la semana pasada todas las generaciones están ahí dentro de la plataforma claro ahora los muchachos se sienten que uno que ha querido entrar tú sabes le está quitando su espacio porque ellos entendían que esa plataforma era de la juventud pero seriamente que es súper súper relajante divertida y siento que para fines de los influencers crea una nueva manera de llevar el producto que ellos anuncian a vamos a decir al criterio del consumidor o de sus seguidores de una manera muy divertida y en momentos como este la gente está buscando diversión érica porque estamos tenso y esa boca nada y aburrido y esa boca nada de verdad de alegría de ver una cosa aunque sea ridícula muchas veces o qué sé yo le hace sacar a uno una carcajada y la verdad la carcajada del día a mí me la saca típico así es y bueno vamos a seguir hablando de unas otras categorías de productos que se pueden vender ahí porque justamente lo que hemos visto es un boom de la necesidad de para los restaurantes para personas que hacen catering y ese tipo de cosas de utilizar las redes sociales para impulsarse y de nuevo aquí una de las redes principales es sigue siendo instagram porque tú tienes que mostrar los productos pero no se pueden quedar solamente en el contenido de que este es mi producto y cuesta tanto sino que también a la gente a la gente le gusta ver cómo se elabora cómo se prepara entonces de nuevo y ahí entran entonces los formatos como los las historias dentro de instagram las personas le encanta ver por ejemplo una pequeña repostería cómo elabora los postres si tú eres una persona que ofrece picaderas para cómo tú vas preparando eso dando recomendaciones de cómo montar una bandeja entonces son contenidos de valor que vienen a llamarte y a llamar la atención de seguidores el behind el behind exactamente déjame decirte erica que ahora con el tema este de la cuarentena y todo el mundo en su casa digo yo que el behind es el normal o sea de verdad todo el mundo muestra su behind tú yo estoy viendo la pared atrás de tu casa tú estás viendo la pared atrás de la mía o sea estamos realmente todo el mundo enseñando el behind pero te quería hacer una consulta ahora que tú mencionas a instagram porque tengo la inquietud tenemos instant story tenemos obviamente el wall y tenemos también instant tv que tú recomiendas usar en cada una de esas alternativas dentro de esa sola red que es instagram bueno cada uno tiene el primero los formatos en el caso del instagram tv se habilitó para los vídeos de mayor duración pero algo muy importante que está generando tantas visualizaciones que ya instagram habilitó los anuncios dentro de la plataforma de instagram tv es decir que tú como generador de contenido tú puedes monetizar lo que tú presentas dentro dentro de instagram tv en el caso de los stories es muy importante que no lo abandonemos si queremos generar una venta o llamar la atención porque la mayoría de las personas se quedan en la parte superior de instagram rodando no quiere decir que que la parte del llamado feed que es donde están los post no sea importante pero ahora mismo lo que está generando mayor interacción es en la parte superior donde están las historias que tiene de desventaja que es un contenido perecedero solamente dura 24 horas pero sin embargo eso apela a lo que se llama el fomo es el fear of missing out si no veo ese contenido ahora me lo voy a perder y eso es algo que trabaja con la psicología del consumidor y de las personas que pueden llegar a venderte que esa esa inmediatez entonces a ese es un lugar perfecto para las ofertas para decirte mira nada más tengo por 24 horas este precio tengo disponible es ponerlo ahí no en el feed porque ya aquí es un contenido que es mucho más permanente ok entonces por eso cada uno tiene su rol aunque ahí se llama mucho la atención si tú por ejemplo eres una tienda de de ropa o algo así tú puedes crear una especie de catálogo dentro del feed pero para ese tipo de ofertas si hacerlo en la parte superior que como tengo como te repito que genera ese esa sensación de inmediatez de que me lo voy a perder porque esta oferta está tan buena que va a pasar rápidamente y nosotros así es que reaccionamos los seres humanos espérate no quiero ser parte de aprovechar hay que aprovechar inmediatamente entonces ahí se va creando eso a mí me gustó mucho una una estrategia que realizó aquí una panadería donde estaba abriendo sus puertas por primera vez y dijo que por dos días iba a tener la cuenta pública y le iba a cerrar entonces solamente se iban a quedar siendo sus seguidores quienes le dieran a seguir en esos dos días porque no iban a aceptar a más nadie hasta la apertura formal de la tienda entonces ahí te iban a los que decidieron ser sus seguidores le iban presentando los behind the scenes pero la gente sentía que se estaba perdiendo algo y le solicitaba por favor déjame seguirte y entonces generaron ese 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 sentimiento de que me estoy perdiendo algo el fear of missing out y lograron en general la expectativa para la apertura de la tienda entonces es como pensar estratégicamente cómo le vas a sacar provecho a esas bondades que te dan a cada una de las plataformas en red de instant life que yo veo erica que ahora mismo muchas figuras del ambiente de comunicación o bueno figuras públicas digamos en términos generales habla mucho de instant life a tal hora voy a hacer tal cosa voy a presentar de que se trata básicamente que alcance tiene esto mira está teniendo mucho alcance y están y se están presentando todo tipo de temas a toda hora si también tiene su peculiaridad porque divide mucho la audiencia en un momento específico es decir toda la gente no sabe que cuál de todos los contenidos voy a ver pero también se mantiene por 24 horas entonces las personas tienen oportunidad de de ver lo diferido el contenido pero sí a las personas les gusta a veces ver en la espontaneidad que es lo que te permite el life voy a ver en el momento lo que me está contando esta persona veo que no es un vídeo producido de que tomaron hicieron varias tomas para lograr grabarlo sino que es él me lo están contando en el momento entonces también han hecho alianzas estratégicas entre celebridades micro micro influencers que se están haciendo live en conjunto es decir entrevistándose mutuamente y eso también ha aumentado muchísimo la interacción a plataformas y ha generado un tráfico entre los seguidores de esas ambas celebridades entonces está dando muy buen resultado y sobre todo entiendo que está ayudando a que lleguen muchísimos temas a diferentes personas que antes no tenían oportunidad de verlos porque había muchas ofertas a lo mejor en conferencias que eran cerradas presenciales y demás y ahora sí se está dando presentándose a través de las redes sociales no decía madonna que este tema de la cuarentena y del kobe en particular es un ecualizador y yo veo muchos aspectos que sí que estamos ecualizando porque verdaderamente hay muchísimas oportunidades que todas estas plataformas virtuales brindan a personas que no tenían la oportunidad quizás de comprar una boleta carísima e ir presencialmente a una conferencia una charla la verdad que ahora es muchísimo más fácil tener acceso al conocimiento es mucho más tú sabes homogéneo digamos está más ecualizado el tema de las oportunidades como y hay algo que que es bueno que que le expliquemos un poco a los televidentes con el asunto de las funcionalidades de las redes porque instagram recientemente adicionó un botón que es para que tú apoyes negocios locales entonces ahora cuanto abres instagram vas a encontrarte con en las historias lo primero que te va a salir es va a ser los negocios locales que tienes cerca como una manera de apoyarlos entonces hay muchas oportunidades para como negocio pequeño y todo eso que con ese con ese sticker que se ha habilitado que tú puedas darle mayor visibilidad a tus productos me voy a preguntar si te quería decir que te voy a preguntar que básicamente a grosso modo para llegar a una especie de conclusión general que recomiendas tú a las pymes a las personas que están emprendiendo las personas que también están ahora mismo en un momento de incertidumbre tienen que ver cómo van a volver a reinsertarse que recomiendas tú como estrategia de redes para alguien que ahora mismo está en cuarentena y que quiere buscar un norte para reinventarse para volver a buscar digamos un norte comercial mira para mí la red principal ahora mismo es instagram que sigue siendo para para mostrar productos y negocios pero siempre tiene que partir de qué es lo que tú estás vendiendo porque de nuevo si tú lo que estás vendiendo servicios profesionales aunque tengas presencia en instagram a lo mejor tienes que hacer mayor hincapié en lindy el primer paso es entender cuál es tu producto y a quién tú te diriges y entonces de ahí definir en dónde están ese tipo de personas en mayor volumen dentro de las redes sociales si por ejemplo me voy a enfocar a un público que son los baby boomers los abuelitos los abuelitos a lo mejor mi red social es facebook porque le estoy ofreciendo un curso especializado para el mercado define digamos el mercado mercado va a ser el medio cada una de las plataformas no quiere decir que vas a tener que sacar todas las redes sociales porque todo el mundo está en redes sociales sino que te tienes que tratar de enfocar que sea la principal dónde está tu audiencia o quién tú te quieres dirigir porque si no vas a estar haciendo esfuerzos donde no vas a lograr ninguna venta pero sí pero desde ese punto de vista érica para confirmar vamos a ir para ya cerrar diríamos que baby boomers estamos en facebook ya un público más juvenil y variado está en instagram en instagram el ambiente profesional profesionales y ejecutivos en lindy y a todo esto pueden ser las mismas personas en todo pero entendiendo cómo funciona y ya en twitter genera mucha opinión es bueno estar ahí por por asuntos de reputación y todo lo demás y en tiktok están las generaciones más jóvenes pero están entrando las demás pero pensando que ahí lo que se como se comunique es en con entretenimiento claro no que no se sienta que le están vendiendo para eso ustedes se quedan en instagram en facebook pero que no se sienta que es vendiendo que caramba gracias gracias érica érica nos vemos ya tú sabes nos vemos pronto para que nos sigas enseñando nos en la información que tienes vamos a seguir viendo también las mediciones y en una próxima entrega espero que tú nos hables del impacto de la política de las redes sociales en el ambiente político que sé que tu manejas mucha información también vamos a hacer gracias a érica valenzuela vamos a una pausa y regresamos ahora recibimos señores a deisita cruz deis y cruz desde españa nuestra corresponsal en madrid que viene a hablarnos del proceso de reinserción de reapertura que se ha llevado a cabo en españa y cuál ha sido su experiencia muy interesante érica mantén la sintonía vamos así es vamos a ver